Entre aguas hervidas viven residentes de Cabo Verde, no descartan cierres de calles si el IDAM no aparece. Adair Concepción fue a este lugar, Adair. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy protestaron por espacio de unos 10 o 15 minutos, pero prometen volver a las calles la próxima semana. Vamos a ver las imágenes de cómo viven estas personas en estas multifamiliares en Cabo Verde. Imagínese usted, este es el patio para que los niños jueguen. Esto es el terreno o el piso que está en medio de todas las habitaciones de las plantas bajas. Aproximadamente unas 70 familias. Ahí ustedes pueden apreciar los bloques. Les cuento que deben pasar entre uno y otro bloque los pequeños para ir a los colegios, los que aún están en la escuela y todas aquellas personas que salen a trabajar. Sus cuartos el día de hoy amanecieron inundados, son aguas servidas. Aquellas que vienen de los tanques sépticos de estas multifamiliares en Cabo Verde. Aseguran que ni el IDAN ni la Junta Comunal les ayuda. Vamos con reacciones. Se llama el IDAN, no viene la respuesta para nada. Se tomó la decisión de cerrar la calle para ver si comiden de fuerza, si viene la solución. Ni modo, estamos esperando aquí para ver. ¿Alguien vino, alguna autoridad? Ninguno, simplemente como cerramos la calle vino el comisionado a decirnos para ver. Supuestamente venían los del IDAN, pero tampoco no han venido. Definitivamente no se puede vivir así. Es una problemática que hemos tenido por años, en la cual se ha buscado solución, pero pura solución momentánea. Le pedimos a la autoridad del IDAN, tanto a la autoridad de la Junta Comunal de Curundú y al presidente de la República, que se ha buscado una solución a este problema, ya que tenemos niños en medio de este edificio. Y no solamente afecta al edificio número 2, sino que afecta a la comunidad completa. Y verdaderamente lo que queremos es una solución a este problema, no soluciones momentáneas, porque ya tenemos varios de los cuartos donde se está saliendo el excremento por dentro de los cuartos. Y esto afecta bastante la salud de los residentes de esta comunidad. Ustedes cerraron hoy la calle. José Luis y amigos televidentes, el compañero camarógrafo Johan Lisondro y su servidor entramos a esta multifamiliar donde unas 70 familias aproximadamente viven desde hace varios años. Y así tuvimos que pasar entre uno y otro de estos bloques que se han colocado, que se han convertido prácticamente en la vereda para evitar ensuciarse los zapatos o la ropa y tener que llegar al trabajo, tener que llegar a la escuela sucio y con estos malos olores, producto del colapso de estas tuberías en el área de Cabo Verde. Gran cantidad de basura también, José Luis, pudimos apreciar en ese recorrido. Así que autoridades y moradores tendrían que buscarle una solución a este tema para evitar pasar fiestas de fin de año en medio de esta gran cantidad de aguas servidas de basura y de malos olores. Nos dijeron que algunos pequeños presentan infecciones en la piel. Así están las cosas, José Luis. Vamos con usted. Adelante. Y eso es lo que te iba a decir, Adair, que es preocupante la manera en cómo están viviendo estas personas, principalmente los niños, que pueden tener una epidemia, una infección. Son aguas contaminadas. Caminar por ese lugar, meter los pies en ese lugar, son foco de infecciones también, de criaderos de mosquitos. No me puedo imaginar cómo pueden vivir esas personas de esta manera. Es increíble, Adair, que esto esté sucediendo en pleno centro de la ciudad y que le dan no de respuesta. Y no solamente, Adair, hay que culpar también a las autoridades, sino también un poco de responsabilidad como seres humanos somos nosotros, o son ellos los que están viviendo en ese lugar. Pudimos observar basura. ¿Quién arroja esa basura en estos lugares? Vamos a esperar también que las autoridades se acerquen y le den una respuesta. Le dan el llamado, o si no, a todas las autoridades que se acerquen a limpiar esta situación para que puedan pasar una fiesta de Navidad y de fin de año como se debe, porque son principalmente los niños los más afectados. Impresionante, Adair. Ellos tuvieron que salir a las calles para hacer ese llamado y poder ser escuchados. Gracias por tu informe. Gracias.